Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros, chip, estás desesperada y comentas sobre tu cipio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. Y la queso. La queso, la queso porte, y la queso, la queso porte, la que no aporte, entonces que no estorbe, yo soy la queen, la queso porte, la queso porte, la que no aporte, entonces que no estorbe, aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Las entradas para la exhibición Golden, The Moments en Los Ángeles, Estados Unidos, se agotaron y Fever, la distribuidora ha agregado entradas adicionales. I Am Still, marca el fin de semana de estreno más grande para cualquier solista de K-pop en la taquilla en Japón en la historia, recaudando más de un millón de dólares. Felicitaciones, Jungkook. Recuerda hacer estrés más grande en Next U y Seven. Who, en el ranking diario de Spotify, Japón se ubicó en el puesto 4, Spotify Estados Unidos puesto 6, Spotify Reino Unido subió 44 puestos y se ubicó en el puesto 78, en Spotify Corea número 1 y Spotify Gobo puesto 3. En muchos países, Jimin con Who fue número 1. Sigamos con la tendencia y escuchemos Who para llevar a Jimin al número 1 más tiempo. Vamos, sigue escuchando playlist en Spotify, Apple Music, YouTube y de Who en tu radio favorita. Según predicciones, Who se ubicaría en el lugar 25 de la lista Hot 100 de esta semana. Sigan pidiendo la canción, escuchándola y si puedes comprarla, sería genial. Dejo el enlace en la descripción de radio y compra de la canción para las fans de Jimin de Estados Unidos y Puerto Rico. Diario Militar Jacob Desayunaron Arroz, sopa de patata y alga, albóndigas estofadas con salsa teriyaki, huevo revuelto y kimchi. Recordemos que la sopa de alga se prepara especialmente para el cumpleaños de una persona. Gran detalle de los militares que hacen los menús diarios, en agregar la sopa de algas justo para el cumpleaños de Jimin. Al parecer hay un cocinero que preparó esa sopa para nuestro Jimincito. ¿Quién será ese buen chef? Almorzaron Hot dog bulgogi, soteok soteok sin brocheta ensalada de patatas y zumo de frutas. Cenaron Arroz Arroz Estofado de kimchi con atún Salteado de tripas picantes con verduras Tortilla de huevo enrollada y kimchi El tiempo en Yoncheon En la mañana 9 grados Celsius, nubosidad parcial Tarde 20 grados Celsius, despejado Tarde noche 22 grados Celsius, nublado ¿Sabías qué? Park Jimin, el mejor cantante y bailarín nacido en Busan, estuvo de cumpleaños. Jimin apagó 29 velitas. Es tan amado en el mundo entero que cientos de eventos se realizaron en honor a su nacimiento. Así recibió Busan el cumpleaños de Jimin, con un hermoso espectáculo de fuegos artificiales. La gigantesca noria de Astana, capital de Kazajistán, se iluminó por el cumpleaños de Jimin. Muchas personas fueron a los eventos preparados en Seúl por sus fans. Acá uno donde una larga fila esperaba ver una exhibición de una fanbase en Corea. En el café del papá de Jimin, muchas flores de varios países del mundo, cartas y muchas personas esperando entrar a la cafetería, mientras el papá de Jimin regalaba refrigerios. Así se celebra a Jimin, una de las estrellas más grandes y exitosas de K-Pop. Y por eso la fanbase de Hungría compró oficialmente una estrella a Jimin es la de 38E4CCA, y le pusieron el nombre de Park Jimin en el Registro Internacional de Astronomía. Esa estrella será la más brillante de todas. Ahora ya lo sabes. El cumpleaños de Jimin, no solo es especial para nosotras, sus fans, sino también para Jungkook. Acá te dejo todos los saludos de Jungkook hacia Jimin durante estos 11 años. Año 2013, fue el primer saludo de cumpleaños de Jungkook para Jimin, acompañado con esta hermosa foto y le escribió, Felicidades Jungkook. Se ve a Jimin feliz, con su cara con pastel. Año 2014, todos los miembros le escribieron una carta para su cumpleaños. Jimin dijo en una entrevista que todavía las guarda como un gran tesoro. La de Jungkook fue muy bonita y especial. Jungkook publicó la carta para Jimin con el hashtag Chim Chim Feliz Cumpleaños, Jung. Comamos juntos. La carta dice, para Jimin y Jungkook. Hola Park Jimin y Jungkook, soy Jungkook Jung, es tu cumpleaños número 20. Así que no podía dejar de escribirte una carta. Feliz cumpleaños y siempre estaré agradecido. Siempre ignoro tus bromas y no las reconozco, pero sabes que no lo hago a propósito, ¿verdad? Jung, y te amo y feliz cumpleaños una vez más. La próxima vez te invitaré a comer. En 2015, Jungkook publicó para saludar a Jimin con el hashtag, Jimin y Jung Feliz Cumpleaños, no tengo fotos divertidas. Estoy muy decepcionado. De todos modos, debes comer un poco de sopa de algas y compremos una comida. Año 2016. ¿Es este el tipo de cosas que todo el mundo quiere? Feliz cumpleaños, Jimin Jung. Jungkook se refería a publicar el saludo con una foto divertida. Después Jimin subió este video junto a Jungkook donde agradeció a ARMY. Año 2017, Jungkook publicó, Aún no ha terminado, junto con esta foto de Jimin durmiendo. No entenderíamos este saludo hasta días después. Jungkook se refería al inolvidable viaje a Tokyo Juntos y después el Golden Corset Film Tokyo. Ambos regalos para Jimin. Año 2018. Jimin Jung, felicidades por tu cumpleaños. Feliz día, JK, y escribió efusivamente la frase, felicidades por tu cumpleaños. Con esta bonita selfie de ambos. Año 2019. Para mí uno de los saludos más íntimos y reveladores de Jungkook para Jimin. El mensaje estaba lleno de Aztac, lo siento, y lo acompañó de dos fotos. Cuando las fans sacaron los Aztac, lo siento, se pudo leer una hermosa carta. Feliz cumpleaños, Jimin. Una vez más te ves genial, hagas lo que hagas. Supongo que aún estás durmiendo. ¿Conoces mi corazón? Tú eres yo. Yo soy tú. No importa cuánto lo piense. Te amo. Qué confesión más hermosa de amor. Año 2021. Jimin estaba haciendo un live para su cumpleaños y llamó a Jungkook para que lo acompañara. Jungkook no lo dudó. Fue donde Jimin lo felicitó y acompañó en su cumpleaños, frente a millones de espectadores. Le cantó el feliz cumpleaños. Estaban muy felices los dos. Después llegó Hobi a saludar a Jimin y le llamó la atención lo escrito en la torta. ¿Por qué se hizo el filtro de Jimin? ¿Es lo que se hizo? ¿Es lo que se hizo? Por lo que se ve, Jungkook decoró y fue el encargado de escribir Park Felter en la torta. Después de la pregunta de Hobi y la respuesta de Jungkook, Jimin se puso tímido. Año 2022, Jungkook escribió dos mensajes consecutivos en Bebbers, yaman. ¡Feliz cumpleaños! Después subió un video de 1 minuto 13 segundos. Era todo silencio, pero su cara y gestos decían mucho. En el minuto 54, dice, Yaman, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, bro! Todo esto a las 4 y 42 de la mañana, Corea. Días después, al terminar el concierto en Busan, hicieron un like, ahí Jungkook diría que su mamá preparó sopa de algas por el cumpleaños de Jimin. Muy lindo y con gran significado allá en Corea. Año 2023, Jungkook tenía una presentación en un programa, pero le dijo al público que asistió a su show, hoy es el cumpleaños de Jimin y E-jung. Así que le enviaré un mensaje de texto a las 10.13. Año 2024, Jungkook al parecer le prepara sopa de algas a Jimin por el día de su cumpleaños. Amos cumpliendo el servicio militar juntos, bajo el sistema de acompañamiento. Jungkook ha dejado claros sus sentimientos en cada saludo de cumpleaños a través de los años. ¿Cuál saludo te ha gustado más? Jimin apareció en Bevers para dejarnos cálidas palabras. Hola a todos, estoy aquí, ha pasado un tiempo jeje. Es mi cumpleaños. He estado tan ocupado acostumbrándome a las cosas y ahora es mi cumpleaños. Pero se siente como si el tiempo pasara rápido y lento. Parece rápido cuando miro hacia atrás pero lento cuando miro hacia adelante. A todos, ARMY, ¿cuándo estaré frente a ustedes llamándolos así? Los extraño, los extraño o... Como ha pasado bastante tiempo, ¿verdad? ¿Qué hay de ARMYs? Me pregunto cómo están pasando sus días y el tiempo. ¿No se cansarán de esperarnos? Aunque me preocupa eso, espero que sean realmente felices y pasen un tiempo realmente feliz. Deben estar felices, jeje. Después de mucho tiempo, ARMY me ha dado recuerdos felices nuevamente. No digo esto para que se preocupen. Porque no todo es fácil, jeje. Aún así, hay muchas personas realmente buenas aquí en el ejército. Y todos nos mantenemos fuertes juntos, haciendo nuestro entrenamiento. Estoy comiendo bien y también entrenando duro. Así que por favor no te preocupes por mí. Gracias por desearme un feliz cumpleaños. Soy tan bendecido por recibir deseos de cumpleaños incluso cuando estoy en el ejército. No sé cuándo podré pagarte todo. Pero una vez que esté fuera, me aseguraré de hacerlo. Así que por favor espera un poco más. Estoy tratando de escribir, pero sigo haciendo pausas y comenzando de nuevo. Creo que he hecho esta publicación bastante difícil, jeje. ARMY No olvidaré este día increíble. El ejército más preciado del mundo. Te amo. Realmente te amo muchísimo. Volveré. Jimin es una persona hermosa, especial y noble. Que ha cambiado vidas con su voz, baile y carisma. Que entrega lo mejor de él para sus fans. Altruista y sincero, ayudando al prójimo en silencio. Siempre está con una sonrisa para sus fans y compañeros de trabajo. Querido por el mundo entero. Merece todas las muestras de amor que se han visto durante el día de su cumpleaños. Nadie podrá apagar la luz de Jimin, porque las personas que lo amamos siempre estaremos ahí para él. ¡Feliz cumpleaños Park Jimin! Gracias por regalarnos tu hermosa voz, baile y personalidad. ¡Te amamos! Día 241 Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!